A través de mi ventana, yo vi la isla ayer, y la leña preparé para encender la humedad. Pero no quise caer en la tierra, aunque fue yo, fue, sufrieron los de afuera, aquellos mismos en el verano. Estable, estable, el amor ya no volverá en la primavera a escuchar las canciones de amor. Aleluya. 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 El amor no solamente se dedica, el amor también se vive y se caudica. Hacia el cielo levantemos una mano y la otra extendamos al hermano. Qué bonito será el querer ayudar y así saber que sí podemos amar. ¡Qué bonito será el Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!